Hi Netflix. Tengo mucho trabajo que hacer contigo, Sergio, mi vida. Yo necesito saber cómo te gustan los chicos. Desbloqueamos, ¿no? Desbloqueamos, sí. Necesito a Netflix para ligar. Mucho verificado, pero no sé hablar. Necesito a Yedet, necesito a Luja. No me puedo enamorar si no tengo suerte. ¿Por qué pones esa cara de...? Horrible. Pasará por el aro un dater que me pueda cambiar los vídeos. Toda esta gente tan guapa. Necesito a Arojit que decida. ¿Sí? No. 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 No.